Esa es la primera suelta, sin hembra ya, un suelito de palomito. Vamos a ir para leonar para que salga natural. Vamos nene. Vamos, niños. Bueno, voy a hacer una cosa que no hago aquí, que es soltar a otro macho. Porque donde viene, he volado así a un sitio donde había varios machos soltos. Vamos a ver si es que le falta motivación. Vamos a soltar a un macho de los míos. Vamos a soltar al eléctrico, que ya está aquí de nuevo. ¡Cóbelo, Lain! Ahora salió a volar aquí. El bajito, el que va por abajo y el eléctrico el que va por arriba. Ya venido. Uy, ya se ha tirado aquí. El eléctrico por ahí arriba. Ya ven, está ahí tirado. El eléctrico por ahí arriba. Este palomito se lo voy a... Vale, yo no me gusta utilizarla para regalar. Se lo voy a prestar a Lain. Para que disfruta ya. A que le hace falta palomitos que no se tienen y huelen bastante y roben. O sea, a ver, está perdido por allá. Mira, él está aquí. Mira, por allá el eléctrico. Lo bueno que tiene es que yo tengo los padres y la madre de este palomito. Mira, lo de aquí. Bonita postura. Lo voy a abrir al eléctrico. Bueno, ya hace buen día para volar ni sol. El sol detrás de las nubes fresquito. Sí, los palomos ya empiezan a terminar la muda y empiezan a alargar. Empiezan a sentirse cómodos. Empiezan a coger altura con facilidad. Los que huelan. Mira, él es por aquí. Palomo también viene un poco pelado de muda también. Ya está, ya está. Ya tiene todo igual. Lo único que le falta igual es la cola un poquito. Pero debería haber pegado un vuelo o por lo menos este es donde se me ha metido. Ya se me ha perdido ya. Estaba por aquí arriba mía. Cuando ven algo a lo lejos, si ya se ponen flechados. Ya he perdido de vista a este cabrón. A ver si... Bueno, vamos. Ah, mira lo que hay arriba mía. Bueno, vamos a cortarlo para no hacerlo tan largo. Si no, después no se puede ni subir ni nada. Bueno, se puede subir pero cuesta más. Mira, va por ahí el tipo.